La Paz ¿Cómo estás? Bien ¿La niña cómo estás? ¿Para no se me agarró a taxa o luego le pasó? ¿Pero le compra? Ahorita está comprando los medicamentos Sí, le estoy dando Sí, lo mando a traer Yo después no voy Se agarró mi abuela y ya no ha salido ni a trabajar ¿Y su abuela no está aquí? Bien ahí está No aguanta la Tiene un riñón Pero si no, no le vamos a dar eso bien Es bien más, mejor vamos a entrar ¿Lo veamos? Sí ¿Está veniendo él o Silvia? Chucho, ¿qué está ahí? Chucho Chucho Está enfermita la Sí, yo soy ¿Cómo te hicieron? Hola abuelita Están visitándola, miren ¿Cómo están? Sí, estoy duro Ah, está mala Sí No podían entrar ¿Qué es? No, no vieron Están sanatorias Ay, no vieron Ay, no vieron Ay, no vieron ¿Qué es? Y ella no le ha comprado No, le hicieron Le hicieron Sí, con querida La bebida Porque no No comía, no caminaron No, no Hasta ahora tiene hambre Sí Está desganada Se ve desganada La bolita Se ve que la otra vez que hemos venido Está bien alegre Sí Es bien alegre Es bien alegre Lupita ¿Ya días que estás así? ¿Ya? Este como dos semanas ¿Sí? Dos semanas estar así ¿Qué me he estado haciendo por los labios? Ah, mira cómo está molestando Ve a ver qué feo No, 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 no No, no Ahí te dejé el perrito Eh, Lupita Vaya anda contenta Lupita Mira, mira para allá Mira, mira Lupita Oye, Lupita dice Lupita Ay, déjela Que anda jugando Están jugando Por siempre Ah Sí 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 Y mire que La visita de nosotros es que Un muchacho que está En Estados Unidos Mandó una ayuda Siempre para que le compren medicamentos Pero en este caso pueden Ya que Ella también está malita Ahora también pueden Comprarse ahí a lo que necesita Ah, sí Es bastante Difícil estar así, ¿verdad? Sí Y Siempre se ocupa dinero Para comprarle Para la medicina siempre Sí Para que ahorita de la salida Siempre llevas dinero Sí Porque ahí Yo el de Dios Mi nieto ya no estaba Me llevaron Más pronto que pudiera Ajá Pero ojalá Sí 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 Y todo va a volver ahí No, va a volver ahí No, ni le dieron nada No, ni le dieron nada Medicina no le dejaron No, no le dejaron Indecciona le dejaron Para que le pusieran No, para que le pusieran Le había que medir unas pastillas Le dieron pastillas Sí Y pantalón Mira la presión como acá, así, está dupleta y ya la presiona. Ah, estaba alta. ¿Y qué es lo que le está molestando ahí ahorita? ¿Qué es lo que le está molestando? El cuerpo, ¿no? Siente el estómago. No lo puedo por el espalda. Le dañado un riñón. Le duele. Ah, un riñón. Sí. Esa, mira que detiene. Ahí está. No se deja ahí. No. Palomo. Sí. Es bastante. Mira ahí el reino. Ahí es. Cuidado ahí. Tiene un solo a ella. Un solo. Lupita. Lupita. Vamos, Lupita. Vamos, Lupita. Contenta, Lupita. Sí. Sí. Están bien gorditos los perritos, ¿no? Sí. ¿Esto la abraban? No, la abraban hasta la casa. Ajá. Ahí está. Es contenta. Cuéntate los perritos. Curuna. Curuna. ¿Llamas? Curuna. Curuna. Comida aquí, gente. Comida de perritos. Sí. 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 ¿Eh? Ya los conocen. Ya los conocen. Ya los conocen. Ya los conocen. La entrega, ¿verdad? Eh. Tienta la plaza. No. 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 Lo comparten, va. Sí. Va. Vamos a hacer la entrega de... 300 digitales que manden nosotros que estén a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. La ayuda esta es anónima, ¿verdad? Sí. Anónimo. No sé quién es la persona, ¿verdad? Cien. Doscientos. Trescientos. Ahí lo que pueden hacer es compartir, ¿verdad? Sí. Si usted necesita un medicamento, lo compran. Si usted necesita un medicamento, igual lo puede comprar, ¿verdad? Sí. Ajá. Si usted tiene unas palabras de agradecimiento, pues muchachos va a estar viendo que ya estamos entregándole. Ah, pues sí. Te doy gracias a Dios por el acuerdo que tienen allá de nosotros. Ah. Y así mismo Dios nos va a ayudar. Y que Dios se va a irnos estén alentaditos en su trabajo que tiene. Muy agradecidos. Sí. Sí. Así es. Pues tiene algunas palabras de agradecimiento, muchachos que va a poder. Ajá. No reconozco, pero muchas gracias por lo que está haciendo por nosotros, ¿verdad? Ajá. Y que Dios, bueno, no tenga detalles a su esposa y a su esposa. Así es. Que los tiras, ayúdame. Que los tiras, ayúdame. Si alguien quiere siempre ir colaborando con esta familia, puede hacerlo. Sí, la verdad que siempre estamos ahí brindándole el apoyo mientras podamos. Ayúdame también al muchacho que aportó esta ayuda de 300 que sale, ¿verdad? Para Lupita. Eh, acá pues lo van a ocupar Lupita y pues la abuelita. La abuelita. Que le permita, ¿verdad? Y ella podrá comprar también inyecciones, ya que está comprando inyecciones, ¿verdad? Para que la... Está comprando. Así es, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, es bastante porque tiene abuelo. Hasta lo ha llorado, ¿no? Sí. Ah, sí. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. La otra vez que hemos venido, ella está bien feliz, ¿verdad? Sí. Ya se había encontrado bastante de caída. Sí, como no. Claro. Pero, ¿por qué? Porque en mi cabeza no me pasa. Nada, nada. Pues bueno, ¿eh? Sí. Pero ahorita, ahorita está un poquito más alivial. Sí, sí. Pues dice que como... Ah! Vino una, necesitamos unas pasitas también, pasaditas. Mira. Me calmó algo, me aguanté. Me sentaron. También. También. Me dijo mi novia, si no aguanta, me la llevamos cortando. Es caminando. Así me voy a ir. Y le dije, así me voy a ir. Y ya te logre. Dije yo. Hoy sí, dije yo. Ya me voy a estar. Ya. Sí, yo. Por eso me dijo. La, tiene que tenerla. La llamo. Por eso. Un doctor conozco yo. Yo, cuando aquí no conozca, la vemos. Lleva a mi nieto y le dijo, pronto lleve de la Pagustiapa, porque ahí como está, le dijo, no aguanta, me gusta el Pagustiapa, y también le doy gracias a mi nieto, que él se pone también a mi nieto, porque como era el hijo que dejó el difunto. Le echa la mano también a usted, cuando dice que pronto me llevan, como ya se han dado cuenta con la Pagustiapa, me han pelado, por milagre de usted, quizás porque yo le ayudo a ella, quiere ganas, quiere ganas, la enfermedad siempre está, ¿verdad? Si uno no quisiera enfermarse, si, para que no, las enfermedades siempre, en cualquier casilla, así, para todo, para toda enfermedad, dinero. Pero mientras hayan posibilidades que sigan comprando sus inyecciones de la porción. Sí, la enfermera no estaba controlando la porción, pero me dijo ya que usted no puede formar. Tiene la barra y tiene la cárcel. Y sobre todo no sé que usted va a necesitar la cárcel, a ver cómo estábamos. Cómo no va mejor aún la porción. Si puedo ir para donde se me lleven. Niña, no sé llamarla. Y esta también la bebida va a ir. La mía tiene. Pues esperemos que se mejore la abuelita. Sí, la verdad es que sí. Me dio Dios. Está bastante de caída. Así es. Sí. Aquí hay una malicia que tenía. No lo creo yo que ande levantado. Sí. Porque hay un saludo que no dicen a mí. Bueno, y quién está en donde andas pues. Pues andando, andando. Yo preferíces Dios. Sí. Pero no lo creen que andan dando como hicieron pues. Sí, sí. Que hasta me velaron y me rezaron. Ya. No me acuerdo. ¿No se acuerdan? No, ya no. Ajá. Ay, Dios. Gracias, pues. Gracias, pues. Gracias, pues. Gracias, pues. Gracias. Pues siempre dándole las gracias, Val. Sí. Gracias a nuestro amigo, la verdad que... Él tuvo ese buen corazón de aportar esta ayuda para esta familia. Estamos en El Limón. Estamos siempre grabando el caso de Lupita, ¿verdad? Y, pues, damos cuenta que también la abuelita necesita bastante apoyo, ¿verdad? Sí. Porque ella ha estado bastante enfermita y, pues, con este dinero, pues, lo pueden compartir ellas, ¿verdad? Pueden comprar medicina para Lupita. Ella también puede comprar lo que es inyecciones, ¿verdad? Así es. Y a todas las personas que quieran seguir apoyando este caso, pues, nosotros siempre le estamos brindando el apoyo. Y gracias también a todas las personas que nos apoyan siempre, ¿verdad? Se cuidan mucho. Nos vemos hasta el próximo. Bueno. Entonces, abuelita, ¿los vemos entonces? Vaya, pues. No los bendiga. No los bendiga. Gracias por tanto. Bueno. Va, los vemos. Vaya, Lupita. Vaya. 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 Vaya.